¡Eso, eso, eso! Nos encontramos aquí en la rueda de prensa del carnaval Uca Prata 2024. Se siente ese olor a carnaval, ese olor que me encanta, la que enamora y este pueblo que totalmente estamos encantados. Aquí vamos a disfrutar, esto es carnaval, carnaval Puerto Prat 2024 y yo estoy feliz y estoy activo, activo music con remoto. Se siente una alegría, se siente un escenario totalmente atractivo para lo que será el carnaval Puerto Plata 2024, organizado por Uca Plata, las autoridades municipales y gubernamentales. Y de igual manera, debemos destacar que en este año pues tenemos otra nueva directiva, el cual tiene un compromiso importantísimo de cara a los venideros carnavales. Y cuando nosotros decidimos tomar este reto, siempre hemos dicho que tenemos que trabajar por mantener lo que es el carnaval y la cultura de aquí de Puerto Plata. Nos dirigimos a lo que fue el palacio, a donde José Ignacio Paliza. Y inmediatamente, gracias por la vida de nuestro diputado Tomi, Emil Durán, Emil Durán, llegamos a donde José Ignacio Paliza, inmediatamente presentamos el proyecto, que se lo presentamos, Paliza quedó encantado, entonces dijimos, vamos a trabajar. Luego hicimos una vista pública, la cual invitamos a todas las autoridades civiles y militares, también ahí nuevamente con Cámara de Comercio, Aso Norte, Cross de Turístico, con cada uno de esos representantes de cada institución, Junta de Vecinos y la comitiva que la sacó la Junta de Vecinos del Centro Histórico. Nuevamente presentamos el proyecto a todos para fortalecerlo, para darle vuelta, para darle un sentir y fue aprobado también. Y ahí fue también aprobado porque es la Sala Capitual de los Regidores, nuestra carnaval, nuestra vicealcaldesa y todas las autoridades de aquí de Puerto Plata. Les quiero dar las gracias por desde ya confiar plenamente en nosotros. Quiero decirles que nosotros vamos a tener lo que es un cordón de seguridad bien fuerte en lo que es la zona del carnaval, porque la seguridad está primero. Digo que está primero porque tenemos que cuidar todo el ciudadano, tenemos que cuidar el visitante, tenemos que cuidar a los protagonistas que van a estar ahí representando cada identidad, lo que es comparsa, lo que es la imáscara y lo que es diálogos tradicionales. Como yo digo, la sombrilla de Buca Plata. Quiero decir también que tenemos presente, para que ustedes vean, que estamos trabajando en conjunto 9-11, rescate AMBA, defensa civil, Cruz Roja, rescate escorpión, fuerza aérea, policía nacional, policía municipal, policía nacional, policía nacional, policía nacional, policía nacional. Tenemos un sinnúmero de personalidades que van a trabajar en conjunto con nosotros. Tenemos un grupo de WhatsApp, se hizo una mesa de seguridad de carnaval, la cual está también a cargo Félix, Dani García, Dani García que va a estar también a lo que es la responsabilidad, a lo que es la seguridad y lo que es el comité organizador de carnaval. Tenemos una responsabilidad grande, tenemos que cuidar de ustedes, tenemos que cuidar del pueblo de Puerto Plata, tenemos que cuidar del visitante, tanto el turista como el local que viene aquí a Puerto Plata a disfrutar lo que es el arte, la cultura y lo que es el carnaval. Entonces, gracias por confiar nuevamente en nosotros. Creo que no tengo mucho que hablar porque le vamos a presentar ahora unos audios visuales, el cual, donde va a estar la zona ubicada del carnaval, le voy a explicar más o menos, antes del audiovisual, el carnaval va a estar ubicado en lo que es desde Aguacero hasta La Puntilla, o sea, hasta el anfiteatro. Tarde del carnaval de 2 a 7 de la noche va a ser en el malecón. A partir de las 7 va a estar lo que son las presentaciones artísticas en el anfiteatro. Aquí, en el parque central, va a estar Tía Birma con su carnaval infantil, que la vamos a estar apoyando 100%. La vamos a estar apoyando 100%. Que tenemos un compromiso nosotros con Ucaplata, de que cada protagonista, de que cada tribu, de que cada comparsa, de que cada diablo tradicional pase por donde Tía Birma antes de llegar a lo que es la zona del carnaval de Ucaplata. Entonces, para nosotros seguir fortaleciendo lo que es el carnaval infantil y siempre he dicho que el relevo de nosotros son los niños, son los jóvenes. Entonces, fortaleciendo lo que es el carnaval infantil, estamos fortaleciendo lo que es también la unión del carnaval de Puerto Plata. En este carnaval vamos a tener choza en diferentes puntos dentro del carnaval VIP. Entonces, quiero dejarlo con audiovisual para que ustedes lo vean y así puedan saber más o menos de lo que estamos hablando. Unión con cada cacique, con parceros, individuales, grupos de diablo tradicionales la pasada semana. Y va a haber premio. Todos los domingos van a haber premio para las comparsas y trajes individuales. Ahora, los daimáscaros y los diablos tradicionales tienen el compromiso de hacer su espectáculo domingo tras domingo frente a la tarima del jurado y frente a lo que es la tarima presidente y los demás VIP. En vez de una rampa vamos a tener dos, no una. Y los daimáscaros y los diablos tradicionales se van a evaluar el último día, el sábado 9 de marzo, en el desfile nacional. Quisimos hacer esto porque sabemos que es un costo con los trajes, hay un costo también en llevar lo que son las presentaciones, los montajes, domingo tras domingo. Y lo que quisimos hacer es una puntuación que es el sábado 9 con jurado y ahí entonces se premiaron lo que son las comparsas, los daimáscaros y los diablos tradicionales. Pero sí, las comparsas y trajes individuales se van a estar premiando domingo tras domingo. Otra cosa es también que todas aquellas personas y aquellas personas que no están viendo a través de la televisión, hoteles, empresas, instituciones, que quieran hacer su carroza, vamos a motivarlo a que hagan su carroza porque también nosotros queremos o estamos logrando, dependiendo de lo que nos digan los patrocinadores, de poner un premio a la mejor carroza, como se hacía anteriormente, y que las carrozas vuelvan a surgir en este 2024. En conjunto, como le dije al principio, la cervecería presidente, lo voy a decir por primera vez, el carnaval de Puerto Plata está jugando un papel, un horror muy importante, la cual ustedes vieron también en los audiovisuales, VIP, tarimas VIP, la cual nunca se había puesto un VIP de presidente aquí en Puerto Plata, y estamos trabajando en conjunto con la presidente hay parte, hay una parte que la tiene la presidenta, sí, con los artistas, sí, la otra parte la estamos buscando nosotros como caplata, o como usted estaba diciendo anteriormente, de las cartas a las instituciones, se han regado varias cartas, a hoteles, instituciones públicas y privadas, para hacer también cualquier tipo de intercambios que nos pongan los artistas, y nosotros entonces ponerlos como patrocinadores a ellos. Una cosa también muy importante, antes de que se me vide el UIDI, nos hemos reunido con el presidente de los Taimáscaros, y con el presidente de los Diablos Tradicionales, dentro de la zona del carnaval va a haber una zona de vejigazo, hay reglas para todos, 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 Diablos Tradicionales y Taimáscaros, que hay que respetarla, sino ellos me dijeron que va a haber acciones para ese grupo, entonces debemos de cuidar, porque debemos de cuidar de aquellas personas que nos visitan, si hay alguna embarazada, alguna envejeciente o algo así, hay muchísimas reglas que se le estarán pasando, y también lo vamos a estar pasando por los medios de comunicaciones, al igual también, se me está olvidando que para entrar al anfiteatro, no va a entrar nadie disfrazado, eso es para nosotros tener más control de seguridad, porque pueda ser de que las tribus que están dentro de la sombrilla de Ucaplata, al igual que los Diablos Tradicionales, se quiten el traje, pero pueda venir una persona de otra ciudad, o de un barrio o algo, entre disfrazado, y pueda cometer cualquier acto ahí adentro, en la anfiteatro, y van a decir, se le pegó a un Diablo Tradicional, a un comparsero, o a un Taimáscaro, entonces vamos a cuidar de eso, nadie entra disfrazado al anfiteatro de Puerto Plata, en las presentaciones artísticas, la hora es de 2 a 7 de la noche, después de ahí, se tumban las músicas, en lo que es la zona del carnaval, para nosotros pasar las presentaciones artísticas en el anfiteatro. Y luego, lo que son a las chozas, que van a estar, porque sabemos que hay muchas tribus, o las tribus y los grupos de Diablo y Comparsa, no tienen ese patrocinio, ese dinero, para poder invertir lo que son en esas chozas, en ese montaje, que se van a hacer ahí. Nosotros como Ucaplata, tenemos la responsabilidad, de hacerle el montaje, cuando digo que el presidente tiene un rol muy importante, porque parte de esas chozas que van a estar ahí, son patrocinadas por el presidente, aparte de una cuanta cosa más. Dentro de la choza, cuando le digo que nosotros somos responsables, estamos hablando del montaje completo. Luce, sonido, la choza con la decoración del frente. Cada choza va a tener un DJ, porque va a tener su sonido, aparte de eso también, cada agrupación que está dentro de su choza, y que está en alrededor, tienen la potestad, de hacer cualquier actividad artística, para que todo el pueblo de Puerto Plata, y aquellas personas que nos visitan, puedan llevarse un atractivo, se puedan tirar fotos, y puedan disfrutar. Aparte de eso también, en esa tarde, van a estar haciendo lo que es un pequeño desfile, en el mismo malecón, en el mismo trayecto, mientras sube uno, baja otro en las rampas. No van a estar vacías, una llena y otra vacías, no, las dos tienen que estar llenas, al mismo tiempo, con los animadores, que vamos a tener también, en ese sentido, que el encargado de eso es Leading, y tiene un papel, y un rol muy importante, con los comunicadores de aquí de Puerto Plata, en cada rampa van a haber dos, y aparte de eso también, vamos a tener dos personas más, en lo que es, en las presentaciones artísticas, aquí en el anfiteatro. Y esto fue todo por hoy, en la rueda de prensa, del carnaval 2024, UCA Prata, carnaval puertoprateño, que viva la tradición, que viva la cultura, que viva el color, y el amor, de nuestra gente puertoprateña, que viva el Atlántico, espero que lo hayan disfrutado, porque el carnaval, este año promete, esto es, Puerto Prata, el carnaval, con Ativo Music.